Hola que tal amigos estamos en un vídeo más de producciones mm records y en esta ocasión les traemos cómo se está preparando un spot que estamos realizando para un baile así que pues bueno ya tenemos la voz previamente editada más que nada cortar los espacios que no nos sirvieron no limpiamos pues no es necesario ya que la voz ha sido grabada una cabina acústica está totalmente limpia y pues bueno bueno vamos a abrir aquí estamos en son force 11 pro y lo único que vamos a hacer aquí ya es irnos a lo que es elastic time stretch y vamos a aplicar el plugin yo ya lo tengo previamente editado ya está todo configurado así que nada más lo aplico y pues bueno vámonos ahora a adobe audition y bien ya estamos en adobe audition señores y vámonos rápidamente a la edición vámonos a aplicar lo que es reverberación de estudio creación de originales ya lo tengo todo previamente editado vámonos a lo que es ecualizador vamos a ocupar en este caso uno el de 30 bandas ahí está ya lo tenemos también en voz y claridad previamente editado también con los parámetros necesarios y vamos a dar a aplicar simplemente nos vamos ok después de ahí nos vamos a ir a compresión ahí estamos en compresión nos vamos nuevamente amplitud y compresión le vamos a dar limitador forzado aquí en menos 3db y aceptamos y bien vamos a darle en guardar señores y de ahí nos vamos directamente a cubase ahí los veo gran bailazo sí gran bailazo y festejando el día del amor y la amistad este sábado 4 de febrero 4 de febrero en el salón la baraca en calle prolongación cehuan y doctor alt frente al salón castillo de avenida las torres se presentan para ti y con todos sus éxitos los nuevos cadetes de linares dinastía guerrero los norteñísimos hermanos bravo grupo tenso y para calentar pista zodiacomusical evento cien por ciento confirmado preventa ochenta pesitos taquilla un poco más preventa de boletos en la parrilla jaleo en avenida de las torres entre tercera y cuarta torre casi junto a electra foto estudio ramos en avenida organización popular y riba palacio farmacia la nueva en avenida las torres junto al mercado doce de octubre y en carros de sonido inicia ocho de la noche esperamos asiste y divierte no faltes y pues bien así terminamos un spot más aquí en que veis de editar ya nada más vamos a exportar para remasterizar en iso top 7 o bien en t-rex para posteriormente nuevamente llevarlo a son forge y ahí pegarlo hasta que alcance una duración de 30 minutos a una hora dependiendo lo que el cliente pida señores seguimos a sus órdenes producciones mm records ya lo saben envíen whatsapp estamos a sus órdenes a sus órdenes